Bueno, estamos ya acá en el canal 24 horas en esta jornada de día 31 de octubre con el sociólogo y abogado Humberto Lagoz, con quien queremos conversar de varios temas. Comenzando, conversando y comenzando, Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Opa. Por este día 31 de octubre, día de las iglesias evangélicas, ¿cuál es el real significado o el significado más profundo de tener un día especial para esta comunidad tan grande y que va creciendo según las cifras del INE cada vez más en nuestro país? Una fe que va creciendo. Bueno, si uno va a las raíces históricas, el 31 de octubre se relaciona con el año 1517 cuando el monje Martín Lutero plantó, clavó más bien en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en lo que hoy día es Alemania, 95 tesis que contestaban el comportamiento de la iglesia católica de ese tiempo, y eso provocó una explosión desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, y allí se instalan las bases de lo que se conoce como protestantismo. Entonces, todo el tema de esta divergencia con lo católico y la generación de espacios para la creación de iglesias que se conocen como protestantes, eso después vino a parar acá a Chile, con los procesos de conquista, de descubrimiento, la instalación colonial, y en Chile, sobre todo en el siglo XIX, llegaron muchísimos empresarios y hombres de negocio que eran protestantes, provenían de países protestantes. La mayor parte de ellos se instalaron allí en Valparaíso, en la zona de Valparaíso. Además, en esa época en que la religión oficial en Chile era la católica apostólica romana, había una fortísima controversia, sobre todo desde el punto de vista católico, para mantener la pureza de la fe e impedir que entrara acá la herejía protestante. Así era reconocido, Lutero fue calificado de hereje, y ese término se traspasó históricamente para llegar hasta acá a Chile en el siglo XIX. Pero ahí se produjo una conjunción en que la aparición de las ideologías liberales, la presencia, por ejemplo, de José Miguel Carrera, de O'Higgins, fueron importantes para ir abriendo espacios sociales, particularmente sociales, y a veces algunos espacios jurídicos, para que la presencia evangélica se comenzara a ser más notoria y tuviera ciertos aires de legitimidad en un territorio en que socialmente la absoluta mayoría de quienes habitaban acá eran católicos. Claro, ahí en el relato que usted está haciendo, cuando llegaban los predicadores a Valparaíso, cumple un rol fundamental Juan Canut de Bon, que es el hombre, uno de los mayores predicadores protestantes que llegan a Chile, y a modo de anécdota o de tips, es por eso que a los evangélicos se les conoce de Canuto, justamente por este gran predicador que fue Juan Canut. Juan Canut de Bon, claro. Bueno, previamente hubo nombres como Diego Thompson, que era un bautista inglés, que lo trajo Bernardo Higgins y era un gran profesor, para que preparara pedagógicamente sistemas para enseñar a leer a los criollos. Y Diego Thompson usaba la Biblia, cuando la Biblia estaba prohibida, desde el punto de vista de la presencia de lo católico, como acceso a las personas normales. Los presbítulos podían manejarla, pero no los fieles. Diego Thompson, después hay otros importantes líderes que llegan acá. Y respecto de Canut de Bon, Canut de Bon llega hacia fines del siglo XIX. Él tenía un pasado jesuita, se encontró acá con la fe cristiana evangélica, y su primera relación se dio con las iglesias presbiterianas, pero después se instaló más definitivamente dentro de la lógica del culto metodista. Y Juan Canut de Bon era un teólogo y un polémico muy, muy importante. Gran parte de su tarea eclesiástica la desarrolló allá en Coquimbo, La Serena, donde estaba instalado lo más duro del catolicismo. Entonces era muy, muy complejo para Canut de Bon. ¿Y por qué en Coquimbo y La Serena estaba lo más duro? Porque allá lo enviaron. Es decir, tradicionalmente esas zonas, cuando uno mira la historia, lo católico estaba allí asentado de manera absoluta. Entonces era muy difícil que tradiciones que contestaban al catolicismo pudieran instalarse allá. Y sin embargo, Juan Canut de Bon fue allá. Le gustaba mucho la polémica, era un gran polemista. Él contaba, por ejemplo, en una carta a un misionero, a la Fetra, que era amigo de él, le contaba lo que le pasaba. Y decía, bueno, yo predico en las calles, yo doy testimonio de mi fe, y envían, él decía, envían los curas en ese tiempo a sus fieles a lanzarme piedras. Me han lanzado piedras que pesan entre 700 gramos y un kilo, y poco más de un kilo. Y yo estoy acumulando las piedras para que sirva de base al templo que queremos nosotros construir aquí en Coquimbo y en La Serena. El templo que hoy fue declarado también Monumento Nacional, el de Santiago. El de Santiago, claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Y es importante el tema de la presencia de Juan Canut de Bon, porque reforzó fuertemente el trabajo de la Iglesia Metodista. Y la Iglesia Metodista es la raíz de donde se produce la división que da nacimiento al pentecostalismo, que hoy día es la expresión más fuerte de presencia evangélica. A eso mismo quiero ir, porque me da la impresión, y yo mucho tiempo, hasta que lo conversé alguna vez con el obispo Emiliano Soto, que me pudo hacer una diferenciación clara, me da la impresión que muchos creen que existen los católicos y los evangélicos. Pero los evangélicos son varias ramas también. No sé si usted podría explicar cuál es la estructura o el organigrama que tiene la Iglesia Evangélica en nuestro país para que uno pueda ir diferenciando entre, que usted decía, los pentecostales, bueno, cada una de las definiciones. Bueno, el tema es que los primeros protestantes que llegan acá son de iglesias europeas, por ejemplo, y los protestantes europeos uno puede dar nombre, los luteranos, por ejemplo, los anglicanos. Y a eso uno los denomina desde el punto de vista analítico iglesias históricas. Después llegan iglesias misioneras, que tienen más una tradición norteamericana, estadounidense. Ahí están, por ejemplo, los metodistas, también los bautistas, para dar algunos nombres de iglesias más o menos conocidas. ¿Los mormones? No, los mormones no son evangélicos. Ellos tienen otra dimensión. Ni los mormones ni los testigos de Jehová no tienen nada que ver con las tradiciones evangélicos protestantes. Son otras expresiones religiosas que también tienen presencia en Chile. Pero es una presencia bastante minoritaria. Entonces, después viene, en 1909, cuando se produce la división de la iglesia metodista y emerge el movimiento pentecostal, ahí ya empieza a producirse una presencia de lo evangélico en lo que podemos llamar el mundo popular. Y el pentecostalismo se desarrolla ya. Y hoy día, por ejemplo, si uno quiere dar cifras, porcentajes, alrededor del 20% de la población chilena adcribe a la fe evangélico protestante. Y ahí están todas estas tres tradiciones. La tradición histórica, la tradición misionera, la tradición de orden popular, que se relaciona más con el pentecostalismo. Y también otro dato importante. Cuando en 1999, en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, ya se empieza a actuar, aparece, se legaliza la ley 19.638, conocida como ley de culto, las iglesias evangélicas en general, que antes eran corporaciones de derecho privado porque no había una norma que les permitiera constituirse legalmente, las iglesias evangélicas comienzan a acogerse a esta ley, que es una ley importante y que cambia la historia de reconocimiento por parte del Estado chileno hacia las diversas expresiones religiosas. Y se acogen y se transforman en personas de derecho público. Hoy día, por ejemplo, al tenor de la aplicación de esa ley que la maneja el Ministerio de Justicia, hay sobre 2.400 entidades religiosas que han pedido ser reconocidas como personas de derecho público religiosa. De esas, la absoluta mayoría son iglesias evangélicas. Y dentro del campo de lo evangélico protestante, del 100% de iglesias, alrededor del 80% pertenecen al movimiento pentecostal. Y si uno tuviera que hacer la diferencia, Humberto, entre lo que creen los católicos y lo que creen los evangélicos, los pentecostales y estas ramas que usted ha mencionado, ¿cuáles serían las mayores? Por ejemplo, yo sé que los evangélicos no creen en la figura de la Virgen como mediadora. Tampoco creen en los santos. Ahí hay dos diferencias. ¿Hay diferencias más profundas que esas? A ver, la raíz es la misma. Es decir, hay una trinidad, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que es compartido por todas las tradiciones cristianas. Dentro del catolicismo, bueno, el catolicismo fue el que asumió la presencia histórica, el que se relacionó, por ejemplo, en los tiempos del Imperio Romano, con la presencia testimonial. El cristianismo que fue perseguido tenía mucho de la percepción de lo que hoy día es el catolicismo. Y bueno, como decíamos hace un rato, en 1517 con Lutero ya cambia esta figura. Pero hay, claro, diferencias doctrinales sin ninguna duda. Pero también, después de 1960, cuando se produce en la Iglesia Católica el Concilio Vaticano II, se comienza a hablar fuertemente del movimiento ecuménico. Movimiento ecuménico que quiere decir diálogo entre las vertientes diferentes que hay de las tradiciones cristianas. Y ese movimiento ecuménico hoy en Chile tiene una importante presencia en lo que se conoce como la Fraternidad Ecuménica de Chile. Pero lo cierto es que hay diferencias. No es que los evangélicos y los protestantes no crean en la Virgen, sino que le dan otra percepción. Para los evangélicos la mediación se da a través de Jesucristo, que es también parte de la tradición católica. Después las grandes diferencias están en que para los evangélicos el nutriente, el nutriente teológico, es la enseñanza bíblica. También lo es para la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica agrega la tradición y agrega el culto a los santos que por los protestantes y evangélicos no es asumido. Es asumido en el sentido de que toda persona que acepta la fe cristiana es un santo, una persona separada para una misión especial. Y los evangélicos en Chile han realizado unas tareas y siguen realizando unas tareas formidables, tremendas. Hoy día, por ejemplo, el 31 de octubre, que es el reconocimiento oficial del Estado chileno respecto de la significación histórica de las tradiciones evangélicas protestantes. Hoy día también es un día muy especial, no solo por la celebración, sino porque se reconoce como monumento histórico nacional a la Catedral Metodista Pentecostal de J. Veche. Y ese es un hecho que más allá de que sea un reconocimiento que se corresponde con la Iglesia Metodista Pentecostal, sin embargo, es un reconocimiento a toda la presencia de los evangélicos protestantes en Chile. Es la iglesia de mayor aforo en nuestro país. O sea, es una iglesia grande y hay otras iglesias pentecostales que son muy importantes. Gran parte del número de iglesias diferentes pertenecen a las tradiciones pentecostales. Y eso es una realidad que se da. Y esta iglesia metodista pentecostal es naturalmente una de las más importantes en términos numéricos y con presencia en toda la geografía física y social de Chile. Esto se da en el año 2005, este reconocimiento. Luego la presidenta Bachelet lo hace ley. Sí, claro, exactamente, claro. En 2005, bajo el gobierno del presidente Lagos, se escucha el clamor que plantean las iglesias de que haya un reconocimiento más específico. Nunca los evangélicos estuvieron buscando que se los reconociera en términos de un día feriado. Pero si eso se planteaba como un reconocimiento a toda la lucha histórica de las tradiciones evangélicas y protestantes para conseguir espacios de libertad, para conseguir reconocimientos, por ejemplo, en todos los compromisos que las iglesias evangélicas realizan. Los trabajos en las cárceles de capellanía, los trabajos en las fuerzas armadas, la preocupación por los adictos a drogas duras, la preocupación por los niños, por los pobres. Entonces, todo ese sentido que se da en las iglesias evangélicas de transformar la vida y ayudar a transformar la sociedad proclamando valores, todo eso marca una presencia histórica que es relevante. Una presencia histórica, Humberto, que comenzó en un estrato social específico en nuestro país, pero que ha ido también avanzando e incorporándose a otros estratos sociales más acomodados, podríamos decirlo de alguna manera más elegante. Pero, claro, comienzan en los estratos más populares y hoy en día, de hecho hay películas que hablan de justamente eso, de este tema, la iglesia evangélica ha ido sumando más creyentes en sectores más acomodados. Sin ninguna duda, claro. Hoy día hay expresiones de pentecostalismo en sectores medios y sectores altos de la población, que hace 15 años eso no era posible. Y hay otros datos interesantes también en estos cambios sociológicos que se producen al interior de la composición de fieles de las iglesias evangélicas. Hace 25, 30 años atrás, en las familias pentecostales, pero en general, en las iglesias evangélicas, más o menos el 5% de los hijos de estas familias llegaban a la universidad y se transformaban en profesionales. Hoy día esa cifra se eleva sobre el 35%. Entonces, hay un cambio que es estructural, que es importante y que tiene que ver con la formación de los hijos y la presencia de estas nuevas generaciones en términos de asumir lo que es el compromiso testimonial desde el punto de vista de la fe a la que adcriben. ¿Se confunde, señor Lagos, el 31 de octubre con el 1 de noviembre, el día de las iglesias evangélicas con el día de todos los santos? No, mira, esto fue allá por el siglo... Yo le pregunto a cualquier joven y no tiene idea por qué feria hoy día. Por allá por el siglo VIII o el siglo IX, bueno, especialmente los celtas allá en Europa, tenían estas costumbres que hoy día se conocen como el Halloween, en que decían que el 31 de octubre, cuando terminaba el verano, se producía una especie de fractura del mundo que separaba a lo espiritual de lo humano. Y por esa fractura entraban a complicarle la vida a los seres humanos, los espíritus demoníacos y otra serie de espíritus que aparecían dentro de la dimensión de creencias, particularmente de los celtas. Frente a esa situación, dos papas que se llamaban Gregorios, en el siglo más o menos VIII y IX, ellos generaron el día de todos los santos para celebrar la memoria de los que habían fallecido como una forma de contestar a esta otra situación en la que se imbricaban situaciones relacionadas con brujería, relacionadas con satanismo. Entonces, eso es lo que provocó este tema. Después, bueno, viene todo el tema de que cambian los criterios sobre lo que es el Halloween y en Europa se transforma en una especie de fiesta popular que después llega a los Estados Unidos y a Canadá, pero ya es una fiesta popular que no tiene las significaciones profundas que le daban los celtas allá en el siglo VIII o IX. Pero, sin embargo, eso se multiplica. Llega a Chile después a través del tema del comercio y eso mismo llega acá a Chile. Pero acá hay un problema que hay que poner atención. ¿Cuál? Anton Sandor Lavey, el creador de la iglesia de Satanás en los Estados Unidos, la creó en 1966. Él decía, decía porque murió él hace tres, cuatro años atrás, decía que la noche de Halloween, el 31 de octubre, era el momento del mayor reforzamiento de la presencia de Satanás y de las fuerzas del mal. Y lo decía un tipo que manejaba muchos criterios, que era autor de la Biblia satánica, por ejemplo. Y además es tradicional y lo cuentan los hechos delictivos, particularmente en Estados Unidos. La noche del 31 de octubre se producen rituales homicidas. Hay ya mucha historia sobre este tema y estas palabras de Anton Sandor Lavey hay que mirarlas apropiadamente en el sentido de que cuando uno va a participar en una festividad como el Halloween, debe tenerse cuidado de informar a los niños, a los jóvenes, a quienes participan, para que no se transforme de repente en una utilización extraordinariamente compleja por parte de sectas satánicas que también existen en Chile. Uno piensa, Humberto, que estas cosas no llegan a Chile, pero el último caso de Antares de la Luz era un caso, era gente que estaba el año pasado en nuestro país y que hicieron rituales humanos. O sea, claro, uno de repente puede decir esto es medio tirado a las mechas, como pueda pensar cualquier televidente en su casa, pero lo cierto es que existe y se hace. Claro, bueno, el tema es el tema de las sectas, las sectas radicalizadas como las sectas de Antares de la Luz. Siempre en sectas radicalizadas las primeras víctimas son los fieles. Y uno tiene que recordar, por ejemplo, los 30 años anteriores al fin del milenio, cuando líderes de sectas religiosas fanáticas leían el fin del milenio como el fin de los tiempos. Recordemos que fueron miles las personas que aceptaron el convite de estos líderes para autoeliminarse, para suicidarse. Entonces siempre hay que tener sumo cuidado. Recordemos que el año 2004, en la Catedral de Santiago, un militante de una secta satánica vino desde Coyaje a cumplir una misión, sacrificar ritualmente al sacerdote Faustino Gaciero. Y eso nos complicó muchísimo desde el punto de vista de constatar que hay agrupaciones que son extraordinariamente complejas, que atentan contra la dignidad de sus propios fieles, pero que pueden cometer hechos criminales horrorosos, están presentes también acá en Chile. En términos de sectas satánicas, hay por lo menos 35 que están operando en toda la geografía nacional. El tema de lo que se está investigando hoy día en Antofagasta, los suicidios de las niñas que aparecen manipuladas por personas que probablemente tengan alguna relación con temas de satanismo, porque la información indica que iban a realizar rituales en el cementerio, y que habían rituales de sangre, sacrificios animales, y al parecer también aporte de sangre de las niñas y los niños que estaban allí para realizar estos rituales perversos. Siempre el satanismo lo que plantea es una oposición permanente al hecho cristiano. Si el hecho cristiano, como decíamos hace un momento, tiene una base doctrinal clarísima, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dentro del satanismo, que se opone al hecho cristiano, aparece una trinidad perversa, una trinidad invertida. La bestia del Apocalipsis, que es el demonio, que es Satanás, se opone al Dios Padre. El falso profeta, que es un personaje que aparece allí en el libro del Apocalipsis, se opone al Espíritu Santo, y naturalmente el anticristo plantea su oposición a Jesucristo. Entonces, esas son realidades sociales, realidades sociológicas que están operando acá. Entonces, esas situaciones son siempre combatidas y enfrentadas por las tradiciones cristianas. ¿Qué niveles de acercamiento al satanismo o a expresiones similares puede tener una persona? Me acuerdo la intervención suya cuando condenó, por ejemplo, al grupo Iron Maiden por venir a Chile en el año 92, cosa que después como que se dio cuenta la misma gente que no era tan grave, ¿o no? No. ¿Qué pasó con eso? No se contó toda la historia. Cuéntela aquí, tenemos tiempo. La historia era bastante simple. Habíamos salido recién del régimen militar. Año 90. Año 90. Venía Iron Maiden, que se caracterizaba en ese momento por toda una lógica de proclamación del satanismo. Pensemos nomás en Zik, Zik, Zik y otras canciones que provocaban naturalmente toda una especie de adoración al tema demoníaco. Pero mi crítica a Iron Maiden no iba tanto por ese tema. Yo no estaba planteando el tema de que no viniera Iron Maiden. Yo decía que viniera, pero que permitiéramos un diálogo para intercambiar opiniones sobre temas que eran, desde el punto de vista valóricos, extraordinariamente complejos. Pero a mí, yo que soy un abogado de derechos humanos, me llamaba poderosamente la atención que grupos como estos, cuando recuperábamos la democracia, vinieran acá a cobrar plata, cuando antes no hicieron ni un gesto para apoyar todo el tema de la gente que sufrió violación de derechos humanos en ese periodo. Mi crítica era una crítica también de carácter político. ¿Se le malinterpretó? No, no se le malinterpretó, sino que los periodistas daban noticias de algunas cosas. Pero después hubo una protesta de carácter masivo que no creó condiciones y quienes querían traer a Iron Maiden en esa oportunidad decidieron no hacerlo porque era un mal negocio. Entonces, el tema tiene que ver con eso. Eso aparte de la crítica... Pero yendo al fondo, señor Lago, ¿usted está de acuerdo con que se escucha este tipo de música? Yo no tengo problemas con eso. No tengo problemas con eso. Siempre digo que el rock no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa y lo que tiene responsabilidad es si los cultores de ese rock, los grupos, están induciendo prácticas que atentan gravemente contra la dignidad de las personas. Ese es otro tema. Ese es un tema. Además, acá en Chile se olvidan, parece que cuando recuperamos la democracia, todos tenemos derecho a emitir opiniones, a contradecir opiniones. Claro. Y ese es uno de los valores de la democracia y de la posibilidad de intercambiar respecto de diferentes temas, de diferentes temas sobre los cuales es importante que nos pronunciemos. Y en mi caso, y en el caso, por ejemplo, de las tradiciones evangélicas, las tradiciones católicas, siempre cuando se actúa sobre estos temas, se actúa desde un presupuesto ético, desde un presupuesto moral, desde un presupuesto doctrinal, que indica cuáles son los comportamientos que desde el punto de vista de la práctica han probado que son extraordinariamente positivos en términos de generar valores, de cambiar vidas y de permitir, por ejemplo, como estamos hablando del tema de las iglesias evangélicas, que realicen un enorme trabajo de bien social, de solidaridad, con sectores que están tremendamente golpeados por una sociedad que a veces es muy insensible. Humberto, me quedó dando vuelta algo que usted dijo que tenía con relación con esta fiesta, que es el Halloween, y esta cercanía con rituales satánicos que se da el 31 de octubre. Y lo decía porque yo durante el día veía muchas fotografías de niñitos disfrazados de demonios, de Drácula. Es bueno hacerlo, es positivo pensando que es una celebración o una tradición extranjera que se hereda en nuestro país. ¿Cuál es su opinión en torno a eso? Hay todo un proceso de pérdida de identidad. Los modelos culturales que no precisamente edifican aparecen acá. Y ese es un problema complejo. El mismo problema que pasa a veces con pandillas, con tribus urbanas, que no son grupos originarios de nuestra sociedad, sino que son procesos de imitación. Por ejemplo, la imitación de pandillas como las pandillas centroamericanas, las maras, los salvatruchas, que son pandillas extraordinariamente violentas y asesinas, y que están marcando presencia en Chile. Yo que conozco los códigos, cuando veo los rayados en las paredes me doy cuenta que aparecen muchos rayados que tienen relación con estas pandillas que son verdaderas pandillas criminales. Entonces, hay modelos culturales que llegan acá y que son asumidos a veces por sectores de juventud, sectores que no conocen bien de qué se trata, y que finalmente se transforman en fanáticos adherentes y reproductores de este tipo de modelos y provocan naturalmente complicadas situaciones desde el punto de vista de la comisión de hechos criminales, por ejemplo. Usted ha mencionado las sectas y es experto en este tema. ¿Quiénes son las personas que son más propensas a integrar este grupo o estos movimientos? A ver, en general las sectas religiosas y sobre todo las de tipología más destructiva, se especializan en sectores de población. Hay sectas que son exitosas en sectores altos, entre empresarios, entre estudiantes universitarios, entre profesionales. Hay otras que tienen éxito en sectores medios, hay otras que la tienen en sectores populares. Cada líder de secta prepara su discurso pedagógico para capturar a aquellos que le interesa tener dentro del grupo. Pero siempre, cuando alguien llega a una secta religiosa y se mete después al interior de ella y se transforma en un militante fanático, hay aquello que se llama técnicamente una especie de personalidad presectaria. Es decir, hay carencias emocionales, hay desestabilizaciones, desestructuraciones de la personalidad que hacen más fácil que cierto discurso sectario pueda capturar a personas y meterlas dentro y cuando están dentro, radicalizar sus militancias y estando radicalizadas, aceptan cualquier exigencia u orden que les dé el líder. No importa que esa exigencia y esa orden conlleve a realizar un acto criminal. Son verdaderos esclavos fanáticos que no tienen manejo de su voluntad. ¿Tienen que ser personalidades bien sumisas? No necesariamente, porque en tres o cuatro días, cuando las personas llegan, no tienen idea que se están aplicando con ellos metodologías pedagógicas para insertarlos absolutamente en la militancia. Entonces, como no tienen idea, no pueden ejercer procesos críticos o autocríticos. Después se derrumba su estructura individual de personalidad y se le induce una estructura de carácter colectivo que es extraordinariamente compleja y que resulta, por ejemplo, en los suicidios colectivos, que resulta en lo que Antares de la Luz hizo cuando él decidió sacrificar a su hijo porque dijo que era el demonio encarnado y llevar adelante el sacrificio y realizarlo él. Los que estaban militando allí no podían en la práctica oponerse porque estaban absolutamente subsumidos frente al manejo esclavo que realizaba respecto de ellos este líder que era el enviado de Dios. Y fíjate que en este tema, cuando uno mira personas que tienen formación profesional, la pregunta que siempre se hace es cómo es posible que a ellos se los haya condicionado y que no hayan podido reaccionar. La mejor definición que yo conozco de este tipo de condicionamiento de la voluntad de las personas se la leí a Charles Manson. Charles Manson era el sacerdote de Satanás que allá por los años 1970 dirigía a una secta satánica y les ordenó a sus seguidores que secuestraran a siete u ocho personas, entre ellas a Sharon Tate, que era una actriz famosa. La mujer de Polanski. Claro, de Polanski. Polanski también tenía relación con la iglesia de Satanás. Entre paréntesis, cosas que no se dicen y no se saben. Y lo que pasa es que Charles Manson se conocía con Anton Sandor Lavey, el creador de la iglesia de Satanás. Por esa vía llegó a conocer a Polanski y llegó a conocer a Sharon Tate. Entonces, él ordenó que una de las personas secuestradas y sacrificadas fuera Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses. Comete ese delito terrible. Vienen todos los procesos de carácter criminal que finalmente los condenan. Y a Charles Manson, cuando lo entrevistan, para preguntarle cómo lo hacía él para lograr la sumisión absoluta de sus fieles, él dice más o menos y textualmente lo siguiente. A mí, demen a no importa quién. Déjeme que sea yo el que lo reeduque separado de su entorno normal y yo haré con él no importa qué. Y lo probó. Y ese es un acto pedagógico repetitivo en sectas fanáticas donde se producen los condicionamientos de voluntad que llevan a las personas a aceptar conductas que a veces hieren gravemente la propia dignidad personal, pero que también pueden invocar la participación en hechos complejos. Esto daría para otro programa casi especial, pero muchas veces cuando uno ve un caso como el crimen que se cometió allá en Estados Unidos, uno puede decir, se les metió el demonio. ¿El demonio existe? Bueno, si tú miras las tradiciones de todos los pueblos del mundo, si miras las tradiciones de los pueblos originarios chilenos, en el paisaje espiritual siempre están las luchas entre el bien y el mal. Toda la historia humana está planteada en ese sentido. Y dentro de las tradiciones musulmanas, de las tradiciones cristianas, de las tradiciones que entrega la Biblia, el demonio aparece allí como una estructura de personalidad que está planteando permanentemente su trabajo en contra de lo que es el proceso de creación. El antagonista. Claro, si tú escuchas al Papa Francisco, ha puesto el acento muy fuertemente en este tipo de situaciones. Pero todas las tradiciones religiosas del mundo, desde lo profundo de la historia, han hablado siempre de las confrontaciones entre las fuerzas del bien y del mal. Y todas estas situaciones son trabajadas por las tradiciones, por ejemplo, de las iglesias cristianas, por los evangélicos, los protestantes, para llamar a la gente a que se libere del mal, a que se transformen en personas positivas, a que practiquen la solidaridad y que esa solidaridad sea un camino de presencia testimonial del Dios al que están proclamando. ¿Usted fue testigo de un exorcismo? A ver, a mí me llegan muchos casos preguntas sobre temas. Yo me llego muy racionalmente para analizar los casos. Siempre me hago asesorar por psicólogos, por psiquiatras, para analizar en conjunto cuáles pueden ser las características de un hecho que puede ser extraordinario. Por ejemplo, situaciones en las que más de alguna dama, mujer, me llamaba a la familia y la persona decía que le agredía un ente y que la rasguñaba y estaba llena de rasguñones. Yo parto de la premisa que puede ser un problema de orden mental y que los rasguñones se los produce ella. Pero ¿qué pasa cuando los rasguñones se producen en la espalda, media hora antes de que uno llegue a ver a esta persona por primera vez y el rasguñón de este ente, como lo define ella, es hacia abajo, hacia el coxis, y después atravesado, es como una perfecta cruz al revés. Usted lo vio. ¿Y qué pasa? Yo lo vi, yo lo vi. Y yo soy un poco impresionable por estos temas. Me llego muy irracionalmente para decantar lo que sucede. ¿Y qué pasa cuando esta persona de repente cambia su estructura de personalidad? Una mujer, una mujer educada, y comienza a hablar con una voz profunda, una voz ronca. ¿Qué me dice? No me la vas a quitar, me la voy a llevar, la voy a matar, es mía. Y me apunta con el dedo y me dice, yo sé quién eres. Y me relata quién es, y ella no tenía idea de quién era yo. Y se produce toda una confrontación en la que naturalmente yo me llego desde el punto de vista de mi formación ética, de mi formación de fe, para atender el tema y ayudar a superarlo. El tema se superó finalmente. ¿Cómo se supera, señor Lago? Bueno, ahí hay que recurrir a la información que da la Biblia. Dentro de las tradiciones católicas está el manual de exorcismo. Dentro de las tradiciones evangélicas está la oración por los enfermos, la oración para resolver temas que tienen que ver con cuestiones de orden espiritual muy complejos. Y uno tiene que allegarse de esa forma porque, además, la persona que está en esta situación, de alguna manera, no consciente o inconsciente, está esperando que se haga el gesto que pueda finalmente liberarla. Y acá se van a recordar los televidentes que han visto la película El Conjuro, pero esa película daba a entender muchas veces que hay objetos que pueden transmitir también estas presencias. ¿Eso es cierto? Bueno, la historia está llena de situaciones interesantes desde el punto de vista de íconos que traducen la presencia del bien y la del mal. Por ejemplo, si tú miras el hecho cristiano, para el hecho cristiano la cruz de Cristo es esencial. El número 7, el número de la perfección bíblica. Y si tú miras de eso desde el punto de vista de la secta satánica, utilizan la cruz al revés para oponerse al hecho cristiano. Y el número para ellos es el 6, 666, el número de la bestia. Fíjate que cuando asesinaron al sacerdote Faustino Gassiero, cuando lo degollaron ritualmente en la catedral, lo degollaron el sábado 24 de julio del año 2004. Los que sabemos de código, miramos de inmediato qué pasó con este día. Sábado, Shabbat satánico, sexto día de la semana, 6. 24, suman los números, 6. 2004, suman los números útiles y tiene 6. 6, 6, 6, el número de la bestia. Julio, mes 7, el número de Dios atrapado y derrotado en las garras de la bestia. Entonces, cuando uno analiza estos temas, hay que meterse con conocimientos, porque las situaciones son realmente complejas. Aunque yo me acerco, como digo, muy críticamente, cuando hay situaciones de esta naturaleza, no puedo negarme a que de repente haya una intervención inexplicable en situaciones que son extraordinariamente complejas y muy desestabilizantes y que pertenecen al saber popular. Es decir, la presencia de las contradicciones entre el testimonio cristiano, la presencia de Dios y la presencia del mal traducida en el satanismo, eso está presente en todas las sociedades del mundo, pero particularmente en la sociedad chilena. Solamente para terminar, se toma muy a la ligera este tema, hay mucho desconocimiento, ¿no se le da la importancia que se le debería dar? Claro, yo creo que hay mucho desconocimiento. Gran parte de la militancia, por ejemplo, de jóvenes en sectas religiosas, pasa porque en las familias no se conoce qué es lo que pasaba, por ejemplo, con un cambio de estética, con un cambio de estructura, de personalidad, y hay descuidos y después los jóvenes se van de las casas y se meten en una militancia en la que lo primero que se les exige es romper con el entorno normal, romper con la familia, romper con la escuela, romper con la iglesia, para subsumirse en una adoración fanática y esclava de toda exigencia que les haga el líder, que los transforma, como digo, en esclavos. No hay procesos de liberación. Siempre hay que sospechar, cuando hay una propuesta religiosa, en que lo primero que se les exige a quienes van a ser candidatos al ingreso es abandonar su familia, abandonar su entorno normal y someterse absolutamente a los designios de estos líderes que tienen mucho de perversidad y que son líderes autoritarios, dictatoriales, que el mando interior es un mando absoluto que atenta gravemente, como he dicho, contra la dignidad de los propios fieles. Se encendió la polémica en Twitter, pero bueno, ahí ya el tiempo también se nos ha llegado al fin. No vamos a aprovechar o no vamos a abusar de su tiempo en esta jornada de día feriado, pero a ver, aprovechemos un segundo. Por ejemplo, dicen 666 significa Nerón César, según la Cámara Hebrea, la bestia de siete cabezas es Roma. Hay toda una comparación con el Apocalipsis también. Todas unas lecturas, claro. Se dice que las referencias de Juan de Patmos en el Apocalipsis, el que escribió el Apocalipsis, se estaba refiriendo a la ciudad de las siete colonias, de las siete colinas. Algunos dicen que era a la Iglesia Católica, no era el Imperio Romano el que estaba instalado en ese momento. El Papa Negro. Claro, se habla de todas estas situaciones. Cosas que están relevantes como cuando muere el Papa Juan Pablo II. Y a mí me preguntan siempre tus colegas periodistas quién iba a ser el sucesor. Y salen todas las teorías de Nostradamus, del Papa Negro y todas esas cosas. Y yo dije entre algunas de mis opiniones analíticas que la mayor probabilidad, en mi opinión, era que fuera Ratzinger, el nuevo Papa. Y yo no soy adivino ni nada, sino que soy un buen y riguroso analista de aquellos hechos que están apuntando hacia soluciones probables. Y fue quien reemplazó con Pablo II. Cuando renunció el Papa Benedicto XVI, del Papa Ratzinger, me volvieron a preguntar. Y yo les mostré a algunos colegas tuyos un listado en que yo tenía al Cardenal Bergoglio como uno de los probables. ¿Y por qué? Porque cuando se eligió al Cardenal Ratzinger, en la votación interna, el Cardenal Bergoglio sacó alrededor de 40 votos y 70, creo, el Papa que fue electo. Y después, en una especie de segunda vuelta, renunció a su posibilidad el Papa hoy día Francisco y eso permitió la elección de Ratzinger. Los cardenales que votan son los mismos. Entonces, la lógica indica que la posibilidad era alta y cuando se produjo, algunos colegas tuyos me preguntaban, oye, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Claro, pero el tema es eso. Es como proyectar lo que viene. En el sentido, por ejemplo, el comportamiento de sectas religiosas destructivas. Esa es una cuestión repetitiva y uno puede perfectamente decir cuáles van a ser los comportamientos probables de determinados grupos sociales si uno los analiza desde el punto de vista histórico. Recordemos que ahora, en diciembre, viene un cometa errante que se aproxima a la Tierra cada 80 años. Va a ser muy visible, de acuerdo a lo que dicen los astrónomos. Es probable que algunos militantes de alguna secta religiosa fanática, y por eso yo lo advierto, lean esto como el signo de los tiempos y decidan iniciar procesos de autoeliminación. Vamos a estar muy pendientes. Así que hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias, Humberto Lagos, por esta conversación en el Canal 24 Horas y aprovechando también de explicar algunos temas que han quedado ahí en el imaginario popular. Así es. Muchas gracias. Gracias.